Y la historia más impactante vino de un testigo anónimo que dijo que una noche lo vio invocar al diablo. Le dijo que su alma era suya a cambio de tocar como un ángel. Se encendió la luz que me cegó. Paganini se puso de pie y siguió su camino. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces me presento, me me sacan de Flitz Flisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presento si hay un caso muy pedido, el de Niccolò Paganini, el violista del diablo. Pero antes de empezar, ya para variar, un par de cositas. La primera es que en el día presente iba a tener suscriptores, pero a último momento una historia me ha fallado. Lo tenía todo listo, vídeo grabado, preparado para editar, pero a último momento una de las personas que me mandó su historia no quiso que se publicara. Así que voy a buscar una tercera historia y de cada semana que viene espero poder subir el vídeo. Y lo segundo es que una vez más Aria está aquí conmigo. Mil perdones por los ruidos, pero oye, ¿qué se le va a hacer? Tiene ansiedad, no voy a echar la del cuarto, ¿sabes? También es su casa. Y bueno, así que sí, no me enrollo más y si interesa el caso de hoy, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, ya sin más, empezamos. Niccolò Paganini nació el 27 de octubre de 1782 en Génova, Italia, siendo hijo del matrimonio de Teresa Bocchiardo y Antonio Paganini, quien se dedicaba al comercio marítimo. Ya desde bien pequeño su historia está teñida de superstición. Y es que al parecer cuando tenía 5 años, su madre tuvo un sueño que cambiaría sus vidas para siempre. En este sueño se le apareció un ángel que le dijo que su pequeño sería el violinista más grande que el mundo hubiera visto. Y nada más despertarse le pidió a su marido que enseñase a Niccolò a tocar el violín. Le contó que fue un sueño muy real, que era una señal divina y que ese niño sería un artista. Antonio Paganini era un violinista amateur y era casi tan o más supersticioso que su mujer. Con lo cual se convenció a sí mismo de que tenía que centrar todos sus esfuerzos en enseñar a Niccolò a tocar el violín. Se dice que el pequeño compuso sus primeras obras con tan solo 8 años, pero en este punto hay contradicciones. Algunos dicen que no fue a los 8 años, sino a los 12. Y otras fuentes dicen que su primer concierto fue a los 9 años, pero unas pocas más dicen que fue a los 12. Sea como fuere, cuando se mostró ante el público, todo el mundo quedó fascinado. Claramente el muchacho tenía muchísimo talento y por ello a partir de los 12 años llegó a tener varios maestros. Entre los cuales se encontraban Giovanni Servetto y Alessandro Rola. Siendo muy joven amasó gran cantidad de éxitos y al mismo tiempo ganó muchísimo dinero. Sus espectáculos se convirtieron en grandes congregaciones de gente y los espectadores estaban como locos con él. Tenía admiradoras, le invitaban a fiestas, ganaba muchísimo dinero y con sus 16 años se volvió adicto al juego y al alcohol. Según su biógrafo Peter Lichtenthal, Paganini fue salvado de la locura por una dama desconocida, quien se lo llevó a su villa durante 3 años. En esos 3 años, Paganini estuvo prácticamente aislado, estudiando violín, guitarra, recuperándose. Y después de ese tiempo, regresó con más fuerza a los escenarios. Su reapareción se produjo cuando tenía 23 años, concretamente en 1805. Y a partir de aquí empezó su gira de conciertos. Tocó en gran cantidad de lugares distintos. En Milán, Viena, Nápoles, Londres, París. Y llegó a relacionarse con grandes artistas de su tiempo. Fue uno de los primeros músicos en dar giras en solitario. Sin acompañamiento, sin otros músicos. Solo él delante del público. Y vuelvo a repetiros que amasó una gran fortuna. Ya que él solo era capaz de captar la atención de todo el público. Punto que más adelante será muy importante. Paganini compuso un conjunto de obras diversas. Conciertos para violín, 18 sonatas para violín y guitarra, 24 caprichos para violín. Su obra es muy extensa. Y sobre todo se caracteriza por su increíble destreza. Y en cuanto a su vida personal, sabemos que tuvo algunos problemas. En su juventud, como tuvo tantísimo éxito, se relacionó con muchísimas mujeres. Y esto le ocasionó varios escándalos. En 1828, fruto de su relación con Antonio Bianchi, tuvo el que sería su único hijo, Aquiles. Además, ese mismo año, el Papa León XII lo premió con la orden. Caballero de la espura dorada. Físicamente Paganini llamaba mucho la atención. Desde bien pequeño, tiene problemas de piel. Y a partir de los 28 años, comenzó a mostrar signos de envejecimiento prematuro. Era alto, delgado, con una nariz marca de prominente. Y unos pies de gran tamaño. Sus manos eran también muy extrañas. Y es que sus dedos eran muy largos y muy flexibles. De hecho, se dice que debido a esto, podía ser capaz de tocar con gran facilidad, precisión y rapidez. Además, siempre que tocaba, se dejaba llevar por la música de un modo sobrehumano. Se contorsionaba de una forma muy dramática y casi imposible. Y la gente se quedaba en shock con esto. Se retorcía, sacudía, parecía como poseído. Era un músico tan increíble. El aspecto físico era tan extraño. Que la gente empezó a pensar que no era de este mundo. Y eso, precisamente, fue lo que hizo que surgiera el rumor que le acompañaría hasta el día de su muerte. Algunos dicen que fue el mismo quien hizo el rumor. Y otros, que fueron espectadores. Pero sea como fuere, se empezó a decir que Paganini hizo un pacto con el diablo para convertirse en el violinista más virtuoso de la historia. La gente contaba auténticas locuras sobre este hombre. Que emergían luces del violín, una energía muy extraña. Y la historia más impactante vino de un testigo anónimo que dijo que una noche lo vio invocar al diablo. Le dijo que su alma era suya a cambio de tocar como un ángel. Se encendió la luz que me cegó. Paganini se puso de pie y siguió su camino. Otra cosa que se decía sobre él es que como era un mujeriego, engatusaba chicas guapas y de buena voz para robarles el alma e introducirlas en su violín. Hablaba con ellas, las engatusaba, las mataba, les arrancaba el alma y la encerraba para siempre en su violín. Y de este modo, siempre que tocaba, emitía hermosos sonidos. Sonidos que en realidad eran las voces de sus víctimas. También se decía que podía afinar el violín mientras tocaba una canción complicada. Que tiene una gran memoria, que tocaba sin partituras. Y que podía crear grandes canciones en un instante. Pero hubo uno de los rumores que al parecer sí fue cierto. Y es que en un concierto, aparentemente, todo iba a la perfección. Paganini tocaba, el público está impresionado, totalmente embelesado. Y de pronto, una de las cuatro cuerdas de violín se rompió. El silencio más absoluto invadió la sala. Pero Paganini siguió tocando. Se va animando, se va animando, sigue tocando. El público está fascinado. Y de pronto se rompe otra cuerda. Una vez más, se hace el silencio. Y el público se queda en shock. Pero entonces Paganini vuelve a tocar. Sigue tocando, sigue tocando. Y se le rompe otra cuerda. Ahí el público espera que este hombre deje de tocar. Que suspenda el concierto, que pida disculpas. Pero lo que hace este hombre es seguir tocando. Como si aún conservara las cuatro cuerdas. Y por increíble que parezca ese violín, sonaba como si tuviera las cuatro cuerdas bien colocadas. A los ojos del público, ese hombre tiene que ser un mago, un brujo, un demonio. Hablamos de un tiempo en el que esta clase de historias impactaba muchísimo a la gente. La superstición estaba a la orden del día. Pero lejos de hundir la reputación de este músico, el rumor hizo que su fama creciera. Las entradas se agotaban enseguida. Y el precio de estas cada vez subía más. Todo el mundo sabía quién era. Tanto ricos como pobres. Y se dice que hasta los mendigos y las prostitutas se gastaban todo el dinero que tenían para ver con sus propios ojos si aquel hombre realmente había vendido su alma al diablo. Y Paganini agarró los rumores y los convirtió en su mejor baza. Según sus biógrafos, Paganini tiene un sentido del humor muy peculiar. Seri le insultaba, agarraba este insulto y lo convertía en su escudo. Y lo mismo hizo con aquellos rumores. La gente decía que era un mago, que era un brujo, que era un servidor de Satán. Y agarró esto último. E hizo que todos lo vieran como eso. Hizo que los rumores se convirtieran en una realidad. Cada vez que aparecía en público, lo hacía vestido de negro y con ropa muy pegada al cuerpo. Con la ropa pegada se veía mucho más delgado, más esquelético, más siniestro. Y con su palidez, su larga menera y sus dedos largos, el hombre claramente parecía un ser de otro mundo. Su aspecto hacía estremecer a las masas y cuando le veían, sentían miedo y respeto a partes iguales. Le admiraban, le temían, le odiaban, le amaban. Era una mezcla de sentimientos y al final del día, todos querían saber quién diablos era. Si era real, si era ficticio, si era un demonio, si era un hombre normal y corriente. Todos querían saberlo. Y cada día que pasaba, este hombre tenía más y más éxito. Se dice que cuando tocaba, exageraba aún más sus movimientos. Que parece que bailaba, que estaba poseído, que era una especie de demonio. Y aprovechaba su flexibilidad para hacer piruetas mientras tocaba. Se dice que tocaba con la boca, que se inclinaba hacia atrás, que retorcía el brazo. Y entonces, en mitad del caos, hizo algo que provocó que miles de personas se quedaran de piedra. Y es que empezó a acudir a eventos sociales y a los propios conciertos en un carruaje negro de grandes oporciones tirado por cuatro caballos pura sangre del mismo color. Las damas se esmayaban a su paso y se dice que literalmente caían a sus pies. Se dice que familias enteras le admiraban muchísimo y que los varones no podían entender el porqué de la fiebre Paganini. ¿Vendió su alma al diablo? ¿No la vendió? ¿Era un tipo normal? ¿Era un brujo? Nadie entendía nada. Pero entonces, de la noche a la mañana, comenzó su declive. En 1820, cuando tenía 38 años de edad, comenzó a encontrarse muy mal del estómago. Tenía tos productiva, debilidad, molestias digestivas. Y para estas molestias, le recetaron un laxante con alto contenido en mercurio. Los dolores siguieron durante años y Paganini, totalmente desesperado, acudió a diferentes médicos y uno de ellos le dijo que tenía sífilis. Le dijo que estaba muy claro que tenía sífilis, que tenía que cuidarse y que el tratamiento era mercurio. Sentía un poco de dolor, tomaba mercurio. No le dolía nada, tomaba mercurio por si acaso. Y esto, inevitablemente, le creó una adicción. Adicción que en 1838 le provocó una afonía total. De aquí en adelante, Paganini se comunicó a través de su hijo. Hacía un gesto, movía los labios. Aquiles se acercaba, se los leía y hablaba por él. El uso de mercurio en aquellos tiempos era algo muy habitual y nadie sospechaba que por culpa de esto Paganini se hubiera quedado sin voz. Pensaban que era por alguna enfermedad, por algún otro problema. E inevitablemente le diagnosticaron tuberculosis laríngea, cosa que tiempo después se había descartado porque los pulmones estaban perfectamente. Poco a poco su cuerpo se le sentía más. Empezó a temblar, a debilitarse, no podía escribir, no podía tocar. Cada día que pasaba, su vida era aún peor. Se sentía más solo, más aislado, más incomprendido y por culpa del mercurio sufrió una infección en la boca. Con lo cual tuvo que someterse a una cirugía que lo desfiguró prácticamente por completo. Y ahora llega la parte más siniestra de todas y es que al final de su vida por fin un médico le dijo que lo que le estaba pasando era por abusar del mercurio, que tenía claros signos de envenenamiento, que el mercurio le estaba destrozando. Pero Paganini ya era adicto a él y siguió consumiéndolo hasta el día de su muerte, el 27 de mayo de 1840. En este punto surge otra leyenda sobre él y según estaba en su lecho de muerte, el sacerdote que le iba a hacer la extrema unción le preguntó qué había dentro del estuche de los Stradivarius. A lo que Paganini respondió poniéndose en pie y pronunciando las siguientes palabras el diablo eso contiene el demonio mismo. A continuación abrió el estuche, sacó el violín, lo tocó frenéticamente y de la nada lo lanzó y mientras el instrumento se rompía en mil pedazos, Paganini cayó y murió. Esta historia no tiene mucho sentido porque realmente Paganini estaba destrozado, no tenía fuerzas, apenas podía hablar, apenas podía moverse y en su lecho de muerte es poco probable que hiciera esto. Sin embargo, lo que sí parece más plausible es que Paganini en su lecho de muerte se negara a confesarse. Debido a su fama de violista del diablo, muchos clérigos le rechazaron en vida, le exigieron que pidiera perdón públicamente, que callase los rumores, que dejara de avivarlos, que no vistiera de negro, que fuera un tipo normal. Pero Paganini les hizo caso omiso, aquellos rumores le hacían más famoso, llamaban más la atención, atraían al público y si los callaba no sería lo mismo. Seguiría siendo famoso sí, pero no sería lo mismo. Aún así, según la página historiamedicina.es, el obispo de Niza mandó al clérigo Caffarelli a la casa del músico para pedir su confesión y administrar los últimos sacramentos de la iglesia. El clérigo iría pacíficamente, hablaría con Paganini, tomaría la confesión y la iglesia y el artista se reconciliarían. Pero lamentablemente, la cosa no salió bien. El primer intento no salió bien porque Paganini tenía terribles dolores y no se podía expresar. El segundo intento también salió mal porque Paganini estaba muy sedado. En el tercer intento, Paganini estaba despierto, pero como no podía hablar, pidió una pizarra para escribir en ella, lo cual llama la atención porque supuestamente tampoco podía escribir. Y en el cuarto intento, llega el clérigo con la pizarra y Paganini ya está muerto. Caffarelli estaba tan indignado con esto que escribió un gran documento criticando a Paganini. Le llamó hereje, dijo que en su casa no había imágenes religiosas, que las paredes tenía cuadros muy subidos de tono, que tiene una Venus con aspecto poco cristiano. Y remarcó también que pese a que Paganini tenía muchísimo dinero, nunca hizo grandes donaciones a la iglesia. Cosa que no se podía tolerar. Es ahí cuando el obispo de Niza abra el testamento de Paganini y mira su última voluntad y ve que en realidad quiere un funeral sencillo. Ni donaciones a la iglesia, ni grandes celebraciones, ni muchos invitados. Quiere un funeral sencillo y cien mesas por su alma en la iglesia de los capuchinos. No quiere nada más, no quiere historias, no quiere exageraciones. Así que el obispo decide contraatacar y decide no permitir que el artista sea enterrado en suelo sagrado. Por ello la familia embalsamó su cadáver y mientras esperaban a que el obispo cambiase de parecer, el cuerpo fue trasladado a una propiedad ubicada a las afueras de Niza. Durante años el féretro viajó de un lado a otro y se crearon varias versiones sobre donde acabó finalmente. Una dice que fue enterrado en una fosa muy cerca del mar y que en esa tumba había una lápida sencilla con su nombre. Otra versión dice que Aquiles subió en velero con el féretro y buscó el destino perfecto, que fue un lugar a otro y que finalmente lo enterró en el islote de San Ferreol. y la tercera versión dice que 78 años después de la muerte del artista la familia consiguió enterrarlo en el cementerio de Parma. Esta versión es la más extendida de todas, es la más popular y es la que más gente cree, pero aún así ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que el final de la historia fue justo? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Siento mucho que el caso haya sido tan cortito, pero aún así espero que os haya gustado muchísimo y que os haya parecido muy pero que muy interesante. De si era así me encantaría que me dejarais un buen like y un comentario ya que ese pequeño gesto ayudaría muchísimo al canal. Y si no estás suscrito por favor suscríbete oye que hay muchísima gente que me ve que no está suscrita y te suscribes pues decides notificaciones, ves mis vídeos más a menudo y no sé, no sé, crecemos juntos y esas cosas. Pero bueno, no me lo llevas y ahí va la pregunta del día la cual es la siguiente. ¿Crees que todo fueron puros rumores? ¿O que Paganini se lo inventó todo? Y la palabra secreta es, es demonio. Deja demonio que abajito y en cuanto lo vea en cuanto pueda te daré like. Y ahora sí que sí voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis el apartado de correos que ya os contaré lo que va a pasar con él dentro de poco. Paciencia, please. Enlace directo donde conseguir estos libros España en bruja de expediente de Flix Flisher y todas pero todas mis redes tengo Facebook, Twitter, Instagram y Twitch que también tengo Twitch y por ahí identifico los cambios, las novedades y multilechas más. Y ahora sí que sí nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.